El diputado del ALN Alejandro Ferretti inscribió en la Comisión Especial de Asuntos Electorales a seis candidatos a magistrados del Consejo Supremo Electoral. Estos han sido autorizados por el movimiento campesino. ALN únicamente, de acuerdo con lo ha sostenido en ocasiones anteriores, no quiere o ha querido presentar candidaturas de sus autoridades. Todos los que están en esa lista son coordinadores o miembros activos del movimiento campesino. Por ejemplo, al doctor Danilo Yosual Lorío González, un profesional del derecho. El doctor Oscar Danilo Carrión Orozco, otro profesional del derecho muy conocido. El doctor José Francisco Reyes Méndez, otro profesional del derecho. A la licenciada Telma del Rosario Montenegro Centeno. También está el licenciado Álvaro Montenegro Mayona. Quiero hacer una aclaración con él. Él es miembro del movimiento campesino. Y creo que lo reprodujo también Yátama, a solicitud de la coalición nacional. Por su parte, el diputado liberal Roberto Lira se refirió a la propuesta de la diputada Azucena Castillo, en la que propuso a Venancio Berrío como candidato a magistrado. Podríamos decir que tal vez en nuestra estructura, cuando hablamos de estructuras o nuestras bases, como se le dice políticamente, porque son ellos los que están trabajando en el territorio. Y no es posible cuando alguien que no está trabajando en el territorio, no vas a venir y decir, esta es nuestra propuesta. O sea, nosotros dejamos las puertas abiertas como partido político, y es a través de nuestro partido político que tienen que dar las propuestas externas. Pero no se hicieron. O sea, las que se hicieron fueron presentadas y vienen dentro de lo que es la propuesta, de manera externa, que no son del partido del PLC. Yo creo que al final, tal vez se le olvidó, porque su propuesta hubiese sido llevarle al partido liberal constitucionalista, la sede del 380, y que la viniesen a presentar, porque se les abrió las puertas a todo el mundo. O sea, lo que pasa es que cuando no tenemos esa disciplina partidaria, cuando no tenemos esa disciplina como partido, es cuando las personas quieren hacer lo que ellos desean. Pero eso es de manera voluntaria y personalísima, en este caso, de la diputada Castillo. Noticias 12, Darlen Tellez.